La inteligencia artificial ya ha experimentado un crecimiento y desarrollo fascinante con la llegada del nuevo chatbot de IA llamado Cloud D2, desarrollado por Anthropix. Esta empresa emergente en el campo de la IA se ha destacado por su fundación, llevada a cabo por antiguos ejecutivos de investigación de OpenAI, lo que podría convertirla en la peor pesadilla de OpenAI. Cloud D2, siendo la segunda generación del chatbot de IA de Anthropix, representa un impresionante avance respecto a su predecesor. La utilidad de este chatbot es innegable, ya que es capaz de realizar proezas que incluso el reconocido chat GPT de OpenAI no puede igualar. Una de las capacidades más notables de Cloud D2 es su habilidad para resumir hasta 75.000 palabras, en comparación con las 3.000 palabras de GPT-4. Esta característica lo convierte en una herramienta invaluable para investigadores, periodistas, estudiantes y cualquier persona que necesite asimilar grandes cantidades de información en poco tiempo. Imagina la posibilidad de leer un libro entero en apenas un minuto o comprender rápidamente un informe complejo, Cloud D2 puede hacer eso posible. El funcionamiento de Cloud D2 se basa en una red neuronal profunda, similar a la utilizada en GPT, pero con capacidades únicas que lo distinguen entre la multitud de chatbots de IA. Las similitudes en su base técnica no deben ser subestimadas, pero las diferencias marcan una ventaja competitiva para Cloud D2. De hecho, ha demostrado superar a su versión anterior en varias pruebas de inteligencia y razonamiento. En la sección de opción múltiple del examen de acceso a la abogacía, Cloud D2 obtuvo una puntuación del 76.5%, superando su anterior resultado del 73%. Asimismo, en una prueba de codificación en Paizan, logró una puntuación del 71%, mientras que su versión previa obtuvo solo un 56%. Estos resultados demuestran que Cloud D2 posee habilidades avanzadas para escribir código a nivel profesional y resolver problemas de matemáticas, superando incluso el rendimiento humano promedio. El desarrollo de Cloud D2 hectare ha requerido un esfuerzo considerable por parte del equipo de Anthropics, quienes han dedicado tiempo y recursos para llevar a cabo este proyecto, un equipo conformado por 30 a 35 personas se ha enfocado en la construcción de Cloud D2, con el respaldo total de aproximadamente 150 personas. Además, cabe destacar que Anthropics ha contado con la colaboración de destacados expertos en el campo de la IA, entre ellos, Daniela Amaday, cofundadora y directora ejecutiva de la empresa. Daniela Amaday previamente desempeñó el cargo de directora de investigación en Open AI, liderando el equipo que desarrolló GPT-3, el predecesor de GPT-4. Asimismo, Daniela Amaday es la hermana de Darío Amode, otro cofundador de Anthropics y ex vicepresidente de investigación en OpenAI, la experiencia y conocimientos de este equipo han sido fundamentales en el éxito de Cloud D2. Anthropics ha detectado una gran demanda empresarial y una brecha en el mercado que Cloud D2 puede cubrir con eficiencia, se reconoce que los chatbots de IA como Cloud D2 pueden ser útiles en diversas tareas que requieren comprensión y generación de lenguaje natural. Además, la seguridad de los chatbots de IA se ha convertido en un grave problema debido a su potencial para generar contenido dañino u ofensivo, como se ha visto en el historial de ChatGPT, que ha generado textos racistas, sexistas o violentos. Anthropics ha diseñado a Cloud D2 con un enfoque especial en la seguridad, lo que se refleja en su capacidad para dar respuestas inofensivas en un 100% más que su versión anterior, aunque esta afirmación resulta prometedora, también se reconoce que existen desafíos pendientes, como las alucinaciones, que pueden afectar la precisión y coherencia de las respuestas generadas por el chatbot. El futuro de Cloud D2 es un tema de interés y especulación, ya que se encuentra en competencia directa con ChatGPT, que está basado en GPT-4, el modelo de lenguaje más nuevo y grande de OpenAI con 175.000 millones de parámetros, mientras que Cloud D2 cuenta con 100.000 millones. ChatGPT se ha ganado el respeto y la admiración de muchos, considerándose uno de los mejores chatbots de IA del mundo. No solo es capaz de crear textos claros y variados sobre prácticamente cualquier tema, sino que también tiene la capacidad de buscar información en Internet, algo que Cloud D2 no puede hacer, ya que se limita a buscar en documentos. Millones de personas han utilizado ChatGPT para diversas finalidades, desde entretenimiento y juegos hasta aprendizaje y necesidades empresariales. Además, la interfaz de programación de ChatGPT ha dado lugar a la creación de numerosas aplicaciones y plataformas, como Replica, Jarvis y CopyAI. No obstante, Cloud D2 no se queda atrás y presenta trucos propios que le otorgan ventaja en el juego de los chatbots de IA. La superioridad de Cloud D2 en ciertas pruebas de inteligencia y razonamiento, como el examen de acceso a la abogacía y las pruebas de codificación en Python, lo posiciona como un competidor fuerte y una opción más útil y fiable para tareas que requieren habilidades lógicas y de resolución de problemas. Un aspecto relevante a considerar es el precio de la API de ambos chatbots de IA. Para acceder a la API de ChatGPT, se requiere el pago de una cuota considerable, mientras que Cloud D2 ofrece un costo más accesible y competitivo para obtener resultados más extensos, seguros y con un mejor rendimiento. Esta ventaja representa una oportunidad para aquellos que buscan aprovechar el poder de los chatbots de IA para sus negocios o proyectos. No obstante, Cloud D2 no solo compite con ChatGPT, otros modelos de diferentes empresas también presentan sus propios puntos fuertes y características. Por ejemplo, VAR, el chatbot de IA de Google, basado en el modelo PAN 2,11 mil millones de parámetros, ha demostrado habilidades impresionantes en tareas de lenguaje natural, Google ha compartido resultados que lucen prometedores en su blog y en YouTube. El futuro de Cloud D2 está lleno de expectativas y posibilidades, se espera que esté disponible en todo el mundo y sea accesible para un mayor número de personas y empresas, Anthropix ha insinuado que están trabajando en otros proyectos, además de Cloud D2, como modelos de visión y aprendizaje de refuerzo, lo que sugiere que están comprometidos con la mejora continua de sus tecnologías. Sin embargo, la competencia en el mercado de chatbots de IA es feroz, y cada día se suman nuevos competidores, otras empresas de IA también están trabajando arduamente para mejorar sus modelos y crear chatbots más efectivos y útiles, y el informe de mercados predice un crecimiento significativo en el mercado de chatbots de IA, pasando de 17 mil millones de dólares en 2020 a 102 mil millones de dólares en 2026. Esta cifra representa un atractivo potencial económico y oportunidades para aquellos que puedan desarrollar chatbots de IA que superen a la competencia. La pregunta sobre si Cloud D2 logrará destronar a ChatGPT como el rey de los chatbots de IA sigue siendo incierta, ambos modelos tienen ventajas y desventajas, y su éxito dependerá de cómo evolucionen para satisfacer las demandas del mercado y las necesidades de los usuarios, Cloud D2 ha demostrado su capacidad para sobresalir en ciertas pruebas de inteligencia y razonamiento, y su precio más competitivo es atractivo para muchos. Por otro lado, ChatGPT ha ganado la confianza de una amplia base de usuarios y cuenta con la posibilidad de buscar información en Internet, lo que le otorga una ventaja en ciertos contextos. Además, no se puede descartar la aparición de nuevos modelos y tecnologías en el futuro, la IA avanza rápidamente, y los avances tecnológicos pueden sorprender a todos con nuevos y potentes chatbots de IA que superen incluso las expectativas actuales. En última instancia, el panorama de los chatbots de IA seguirá evolucionando, y la competencia continuará impulsando la innovación en este campo. Cloud D2 ha demostrado ser una opción sólida y prometedora, pero el camino hacia el liderazgo en el mundo de los chatbots de IA es incierto y emocionante. Si deseas seguir de cerca el desarrollo de Cloud D2 y otras novedades en el mundo de la IA, mantente al tanto de las actualizaciones y noticias en el campo de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a pasos agigantados, y es emocionante ver cómo los chatbots de IA continúan mejorando y transformando la forma en que interactuamos con la información y el lenguaje natural. En resumen, Cloud D2 representa un logro significativo en el campo de los chatbots de IA, con su capacidad para resumir grandes cantidades de información y su enfoque en la seguridad, aunque enfrenta desafíos y una competencia feroz. El futuro de Cloud D2 es prometedor y dependerá de cómo evolucione para satisfacer las demandas cambiantes del mercado y los usuarios. La IA es un campo en constante evolución, y los avances en los chatbots de IA seguirán sorprendiéndonos y mejorando nuestras interacciones con la tecnología y el lenguaje natural. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.